Ella es calladita, ella es calladita, Patoni baby. Ella es calladita, pero pa' eso es la bebida, yo sé marimar y bebida, gozándose la vida, como eso. Ella es calladita, pero pa' eso es la bebida, yo sé marimar y bebida, gozándose la vida, como eso. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero. Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, de nada mala de repente, no sé si me miente. Pero sé que tiene más de 20, no he hecho de tequila, ni lo siente. Ahora ve la vida diferente, bueno, pero le gusta un delincuente. La baby llega y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa' eso es la bebida. Yo sé marimar y bebida, gozándose la vida, como eso. Ella es calladita, pero pa' eso es la bebida. Yo sé marimar y bebida, gozándose la vida, como eso. Se dejó hace poco y tiene vida nueva, anda con una amiga que es como su jeva. Que le trajo cinco doce pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay de eso, si es contigo mejor. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay de eso, si es contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor, pillate playa, noches de terror, en la gaveta de huelpe mar. Por lo envidiosa, paz y amor. Ella es calladita, pero pa' eso es la bebida. Yo sé marimar y bebida, gozándose la vida, como eso. Ella es calladita, pero pa' eso es la bebida. Yo sé marimar y bebida, gozándose la vida, como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ella no era así, 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 ella no era así.